Música Creemos que es muy loable esta acción del municipio dado que primero es resolver una problemática que tiene con los trabajadores del municipio para poderlos dotar de una vivienda, es un tema que pues verdaderamente genera un beneficio directo a los trabajadores por otro lado bueno pues son más de 280 espacios que habrán de construirse y pensamos que de esa manera vienen a resolver una problemática que pues ya es añeja en el municipio de la necesidad de espacios para sus trabajadores entonces pues sabemos que cuando hay ahora sí que la participación de las diferentes entidades que pueden llevar a cabo una obra de esta naturaleza pues los resultados eran muy positivos en este caso que el gobierno municipal a los constructores y a sus trabajadores pues esto es un esfuerzo que vale la pena que se va a traducir en un beneficio importante Ahora, ¿cómo contribuye la CEMIC en la realización de este proyecto? Bueno, los constructores en este caso habrán de participar con lo que viene siendo la urbanización viene siendo la introducción de las obras de agua potable, cantarillado y algunos otros con el financiamiento en lo que son la construcción de los edificios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!